El sueño de hacer una película comienza con la escritura del guión cinematográfico. Eso es lo que le queremos proponer desde Cinefilia con los talleres de escritura audiovisual que comenzamos este año, en el cual hay un primer nivel donde vamos a trabajar la escritura de guión para cortometraje, allí todos ustedes tendrán la oportunidad de trabajar sobre sus ideas, convertirlas en una estructura dramatúrgica y tratar de proponer qué es lo que quieren contar a través de esta historia. Vamos a ver las técnicas de escritura, vamos a ver los software que componen todo el proceso de la escritura del guión y sobre todo vamos a conocer un poco cuáles son esas definiciones importantes que vamos a encontrar en el guión cinematográfico. Este es el taller que queremos invitarlo desde Cinefilia que comenzarán ahora el próximo marzo del 2015. Gracias.